Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Canta no arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¡Oi oi 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 Andando arriba, cintura sola, la media vuelta, danza curulo No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza curulo Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le di así Peligro mucho cuidado, porque salimos de aquí zapado Nadie en la pista se ve cansado, tiene la tigra perderado Tu duro, morena, conmigo te espera de lado a lado, de lado a lado Dilele una mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y salcure duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salcure duro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y salcure duro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salcure duro Ella conoce una lanza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez, que tú crees, bailemos que duro al derecho al beber La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza tu duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza tu duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro LaEnza, que es una locura Morena, viene a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero vender este futuro LaEnza, que es una locura LaEnza, que es una locura La Enza, que es una locura Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi É pa' quebrar Cultura, vamos danzar Cultura Oi, oi, oi Oi, oi Seja morena Lo irás bien para lanzar el futuro Y hoy, hoy, hoy A los finales La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro